Este hecho está poniendo ante el mundo una evidencia flagrante de incumplimiento del Tratado de 1904 en el componente específico de aquello que es traslación de mercaderías, el hecho de cómo se maneja la minería que por esos puertos además otorga utilidades al país chileno. El gobierno chileno decidió revocar convenios de visa para autoridades bolivianas. La decisión la hizo conocer el canciller de ese país, Heraldo Muñoz. Esta decisión fue criticada por el secretario general de la Dirección Estratégica de Defensa del Manantial Silala, René Martínez, quien a su vez dijo que con dicha declaración solo se ratifica el nerviosismo que existe en las autoridades chilenas. Producto del nerviosismo de haber querido ocultar las cosas de algo que nuestros transportistas permanentemente han estado denunciando en diversos tiempos, en diversos momentos, con diversas reacciones de cada vez que Chile se le ocurre toma penalidades en contra de nuestros ciudadanos bolivianos. Por su parte, el concejal del MAS, Jorge Silva, cuestionó las declaraciones de la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien hizo un llamado a actuar de manera hostil contra Bolivia, ante la cuestionada visita encabezada por el canciller David Choquehuanca a los puertos chilenos. Y no lo vamos a considerar como hostilidad. Ellos pueden venir cuando quieran y les vamos a dar, sí, nosotros, todas las garantías y todo el trato que merecen las autoridades diplomáticas del Estado chileno. Por lo tanto, no debería considerarse como una hostilidad, reitero, este viaje que ha realizado el canciller David Choquehuanca. El libre nos está mostrando pequeñas muestras de vulneración con el pretexto de incumplimiento de supuestas normas menores, que a decir del lado chileno parece ser una cadena que eslabona penalidades para hacer más onerosa la participación de ciudadanos bolivianos nuestros, pese a que se tiene específicamente suscrito el concepto de acceso libre a los puertos chilenos.